María Juliana Barrero número 564 del Speedway María Fernanda Herrera y Ana María Rico número 512 Aquí quien chiquen punta, vamos a ver, viene para la primera actuación Ana María Rico y María Fernanda Herrera, oye María Fernanda Herrera se saltó el primero fue que me pareció, ahí te reojo María Juliana Barrero del Speedway María Fernanda Herrera, Ana María Rico Rodríguez del Club Retal Mundial Juvenil Damas en el segundo peralte, señoras y señores primer lugar, primera posición Ana María Rico Rodríguez para la segunda posición María Fernanda Herrera y para la tercera posición María Juliana Barrero número 564 de la categoría Juvenil Damas